¿Cómo se llamó mi primer novio? ¿Cuál era mi sueño en lo profesional de pequeña? Ser modelo. Y yo se lo arruiné porque salió de embarazada, pero si no hubiera estado en Victoria's Secret. ¿Amo los hombres? Hola, bienvenidos al canal de Ceci Galeano. Gracias por todos los comentarios, por suscribirse. La verdad a mí me daba mucho gusto estar haciendo este contenido para ustedes y tocar un poco más la intimidad de Ceci. Y de Ceci y de dos integrantes que tengo hoy conmigo. Les voy a contar primero un poquito la historia. Son dos jóvenes muy guapos. Uno dice ser mi hijo, el otro mi hija. El otro dice ser mi sobrino. Pero para mí los dos son mis hijos porque nacieron casi a la par. Con mi hermana lo hemos criado juntos. Y entonces yo considero que los dos me conocen igual. ¿Quieren saber qué tanto me conocen mi hija y mi sobrino Facundo y Valentina? ¡Bienvenidos! ¡Ahora sí los quiero ver! ¿Cómo estás Facu? Primero, bienvenido al canal. Gracias, gracias. Un placer. ¿Vos vivís en dónde? Yo soy de Argentina, de Marcos Juárez, pero en este momento estoy viviendo en Estados Unidos. ¿Y qué haces en México? Doy vueltas por el mundo. Nada, o sea... No, de visita, de visita. Bueno, pero tú, él juega al tenis y entonces como juega al tenis viaja por muchos lados. Tenía unos días de libre de la universidad. Entonces dijo, me voy a visitar a mi tía. Y la tía lo puso a trabajar. ¿Y tú? No, pues dicen que soy la hija. ¿Tú eres mi hija? ¿Te asegura? Pues dicen por ahí. Bueno, si soy mi hija me debes conocer mucho. ¿Tú qué tanto crees que conoces a tu tía? Me veo complicado, pero voy a meterle. Voy a meterle ganas. ¡Hasta rojo estás, pobrecito! Bueno, ¿empiezan las preguntas? Dale. ¿Listos? ¿Cuál fue mi primer programa? Ustedes escriban. ¿Se vale? ¿O el programa cuando le hizo de Afrodita con Broso? Sí, pero tiene que elegir uno. Sí, elegí uno. Es que... No, pues Afrodita. Afrodita. Yo ya lo sabía, por eso le dije que elijas uno. Ninguno de los dos. Claro que sí. No. Porque ese no era un programa mío. Bueno. Eso yo estaba acompañando al señor Víctor Trujillo. Iba de Afrodita y ni siquiera hablaba. Bueno, pero espérate. Mi primer programa. Por eso dije. Mi primer programa. Ni tampoco fuese Vale. Mi primer programa. Tú tampoco lo supiste. A ver, ¿cuál es? Dos de cinco más. Ay, cállate. Ni siquiera en veinticinco más. Se llamaba Tenerife Weekend. Joder. O sea, mi primer programa fue El Cristal con que se mira. Nunca en mi vida lo escuché. Claro, porque era cuando yo me levantaba a las dos de la mañana para ir a trabajar. No. Y tú a las cuatro. ¿Y cuando dabas el clima? ¿El clima? ¿El clima? Sí es cierto. Mi mamá daba el clima. Ay, Dios. ¿Cómo se llamó mi primer novio? Oh, y el argentino este. ¿Cómo es este? Respeta. Ay, me parece que yo sé. Es un hombre raro. No, raro no. ¿Cómo se llama? El narizón. ¿Cómo es Valentina? Lo está embarrando. ¿Cómo se llama? Yo sé quién es. Oye, decilo. ¿Cómo se llama? Martín. Martín. Ay, qué mal están los dos. ¿No era Martín? Con el que fui al casamiento de la tía Paula es Martín. Ese es tu primer. No. ¿Y después? Están confundiendo los novios los chicos. Son tantos. Según yo es el primo de Vargas. El hermano de Vargas. Bueno, mi primer novio fue Claudio Vargas. ¿Viste? Yo sabía, yo sabía. A ver, presten atención a esta pregunta. Yo de chiquita, de hecho tengo, somos tres hermanas. Paula es la más grande, yo soy la del medio y Analia es la más chiquita. ¿Con quién me llevaba mejor cuando yo era chiquita? Analia. Definitivamente Analia. No, pero se espera que siempre conté. No, pero para mí Analia de chica era un poco más compañera. Era un poco más de tu onda. Era un poco más de hacer juegos, de hacer cosas más de niñas. Y yo creo que Paula, mi mamá, era un poco más seria y era un poco más grande. A la Paula le molestaba que mi mamá se robe su ropa. O sea, son las típicas que no tendrías que estar en este canal, Valentina. Efectivamente con la que mejor me llevaba era con Analia. ¿Por qué? Porque con Analia éramos, como dice Facu, más con pinches de chiquitas. Analia era como que me seguían todo lo que yo quería hacer. Si yo decía, vamos a robar caramelos al kiosco, Analia me seguía. Paula era como, no. Bueno, igualmente siempre se llevaron muy bien las tres. Sí. O sea, no es que hay una preferencia. No, no, no. ¿Cuál es mi postre favorito? El mousse de chocolate. El helado y el dulce de leche de la crema. Le están soplando allá atrás y ni siquiera sabe qué le soplan. Dulce de leche repostero. Miren, el dulce de leche de la cabra. Dulce de leche de la potada. El repostero. El mousse de chocolate. ¿Cuál era mi sueño en lo profesional de pequeña? Ser modelo. Y yo se lo arruiné porque salió de embarazada, pero si no hubiera estado en Victoria's Secret. ¿Piedad que sí conozca a mi mamá? No se puede jugar a nada. Exacto. Bueno, ya me voy a callar y voy a dejar que él responda primero. Es que sí, modelo. No queda otra. Era ser modelo y tener mi agencia de modelaje. Pero después nací yo y se lo arruiné todo. Exacto. ¿Soy amorosa o fría? Amorosa. Perdón. Y Belfacu. Eh... Bueno, sí, amorosa, pero... ¿Te dan cuenta lo que tiene que hacer un hombre? El hombre siempre tiene que contestar si tiene razón. Entonces, ¿cómo era? Sí, amorosa porque fría en ningún momento sos. O sea, ya tu personal tampoco es fría. Creo que fría no está en tu vocabulario. ¿Se dieron cuenta cómo no sabe qué responder y entonces lo tiene que rellenar con el refil? ¿Por qué? Es lo único que quiere hacer. Si no, no puede. Qué personalidad es diferente. ¿Qué es lo que me hace sufrir? ¿Con culpa? Lo que te hace sufrir es que los demás... ¡Lo amo! ¡Lo amo porque no! ¡Está rojo, huevón! No, yo creo que lo que te hace sufrir... Sí. Es que la gente que vos quieras la esté pasando mal. Sí, básicamente que la gente que más querés no esté pasando por un momento o que... O que no le esté yendo bien en la vida. Eso creo que es lo que más te duele o que más te hace sufrir. ¿Valentina? Eso. ¿Cómo? Sí, creo que... ¿Me está copiando? ¿No sabe qué decir? Que no le gusta que la gente sufra. La gente que llama que no sufra. Muy bien. Es verdad. Es eso. ¿Qué prefiero? ¿Tacones altos o tacones bajos? Altos. Altos toda la vida. Me copio también, loco. Altos porque le gusta dar presencia, le gusta... ¡Amo los hombres! ¿Él cómo se le asusten? No, sustenta su respuesta. Me copia todas mis preguntas, digo, todas mis respuestas, va y le echa refil, le pone la cerecita. Para que brille. Estoy de acuerdo, pero porque tú solamente dices... ¡Altos! No, a ver, ¿por qué? No, no, no. Es rápido. Te gusta dar presencia en los lugares. Rápido. Tienes razón. ¿Tú personal es de mucha presencia? No, le llaman el lame. El lame. El lame. ¿Qué no me gusta? Dale vos. Dale vos. Amo los hombres. No te gusta que te falten el respeto. Que traiga animales a la casa. Tu novio. Amo los hombres. Pasa que no hay muchas cosas que te molesten aunque no te gusten. No es por lamerle los huevos, pero... No hay muchas cosas que no le gusten. ¿Qué no me gusta, Vic? No te gusta que te queden en la cara de mesa. Perfecto. No me gusta que subestimen mi inteligencia. Ay, esa siempre me la dice y me mira, me come el cerebro. No subestimes mi inteligencia. No porque yo me haga la estúpida quiere decir que soy estúpido. ¿Saben qué es? Una pasiva... ¿Cómo es? Agresiva compulsiva. Esa. Agresiva compulsiva. ¡Qué el otro! O sea, es una agresiva... No, no es agresiva compulsiva. Agresiva pasiva. Es una agresiva pasiva. Eso es lo que es. Estás diciendo algo muy fuerte. No, siempre te lo he dicho. Me firma. Eso lo firmo. No, pues él no convive con él. No, pero amo a los hombres. Él pide las caras a él. O sea, lo amo. ¿Vos opinás eso de la tía? No, yo opino lo que digo yo. Por eso, ¿qué opinás? Y lo que... O no, Víctor. O no, Víctor. Ay, no, a mí no me está conveniendo este canal, ¿eh? ¿Cuándo despierto lo hago de mal humor o de buen humor? De buen humor. Yo tengo... Yo pienso diferente, Valeria. ¿No pueden contestar y ya? O sea, ¿qué tanto pedo? La mayoría sí, buen humor. Pero para mí depende de cómo te levantan. Si te levantan de mala manera, los gritos, con música fuerte. Sí, se te nota la cara de buen humor. Se hincha un poquito. Como sapo con sal. Uy, se me desconectó el cerebro. Si no hubiera sido actriz, ¿qué me hubiera gustado ser? Businessera. ¿Business? ¿Mujer? No, la verdad no sé. ¿Vic? Soltera. Ay, si ya es... Sin hijos. Amo a los hombres. Si no hubiera sido actriz, me hubiera gustado ser psicóloga. ¿Psicóloga? Sí. No, pues para ti. Y a lo mejor me hubiera servido ahí contigo. Los hombres me gustan güeros o morenos. 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 A ella le gusta barrio. Ya sé que salió con puro güerito, pero todo es una mentira. Barrio. O sea, ¿estás diciendo que todas las morenas son barrio? No, pero a ella le gustan tatuados, con la barbota, con el pelote, así. Que se vengan todos así. Ok, a ver, no digan... Ok, haz la pregunta otra vez. ¿Cómo me gustan? ¿Bueros o morenos? Morenitos. Le gusta que tengan barba y tatuajes. ¿Cómo me gustan, Pacu? Sin comentario, lo que venga. ¿Cómo lo que venga? Cualquiera. ¿Estás diciendo que tu tía que es de amplio gusto? Morenitos, güeritos, coloraditos. Voy a decir morenitos. La verdad sí me gustan morenitos. Cuando sea viejita, ¿dónde quiero vivir y cómo? ¿Contesto o no contesto? Me toca a mí. Dale. Para, ¿me repetí la pregunta? Amo los hombres. Bueno, siempre te gustó vivir al frente de la playa, tirada en una reposera, en una hamaca paraguaya, fumando, tomando y alguien dándote uvita. No es por lamerle los huevos. Le faltó tatuada y rapada. Sí, exactamente. Me gustaría vivir frente a la playa, estar tirada en una reposera, con unos joven, no sé si joven, pero algo un poquito más joven que yo. Toda rapada y tatuada. Muy bien. ¿Soy familiera o solitaria? Ay, familiera. O sea, sos muy familiera cuando estás entre familia. Ay, te amo todo serio. Es muy familiera, pero cuando está... A la cámara. Cuando no está con la familia, sí es solitaria. O sea, siento que hay una persona muy... O sea, muy de ella, muy solitaria, pero cuando está en una familia... Vieron las páginas de internet cuando quieres escribir algo, pero no sabes cómo reescribirlo y le das click y te hace como la misma historia, nada más que te la reescribe. Es lo que está haciendo él. Es que nada más le está dando refresh a la página para que le aparezca diferente. Y tienes razón, cuando yo estoy con la familia, estoy con la familia. Pero porque tú lo acabas de decir... Ay, también soy solitaria. Por eso puso lo que tú dijiste más lo que yo dije en una oración. Sos peleadora, Valentina. Ey, no te pongas celosa si se más que vos. Ay, no. Otra pregunta, a ver, dale. ¿Saben qué? No hay más preguntas. Creo que los dos me conocen un poco. Espero que este juego lo hagan en casita. Que se diviertan tanto como nosotros nos divertimos. Muchas gracias, Facu. Perdónala, no sabe lo que hace. Ya la conozco. Y a mí, Valentina. Sí, a vos también, mi amor. Ella necesita todo el día, amor. Gracias por conocerme tanto. Bien jugado. Bien jugado. Bien jugado, bueno. Te gané. Sáquenme de aquí, por favor. Muchísimas gracias. Si les gustó este video, por favor, dale like. Comenta todo lo que se te ocurra y qué es lo que quieres ver y cómo quieres que juguemos juntos. Y suscríbete en el canal de Ceci Galeano. Les mando besos, saludos. ¡Chau! ¡Nos fuimos! Morita Digital ¡Gracias! 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 ¡Gracias!